...absoluta. No te equivoques. Vota sin miedo. Somos más. Esta es la enfermedad de la paz. Los mismos de siempre que se intercambian el poder. La decisión es tuya. Los de siempre o el cambio. Vota por la nueva fuerza. Soy Hernán Centeno y quiero ser alcalde de La Paz. Hernán Centeno, su experiencia como economista e impulsor de la ley de participación popular, son nuestra mejor garantía en la alcaldía. Vota por mí. Dime que sí. La Paz sonríe. Centeno, alcalde. El ingeniero Capra siempre ha venido a mi barrio, sin ser alcalde ni nada. Él siempre nos ha estado colaborando en todo lo que ha podido. Por ejemplo, el año pasado estuvimos a punto de perder la canchita deportiva, los terrenos que quedan al lado del hospital broncopulmonar, que es para una escuelita. Pero con la ayuda del ingeniero Capra, los loteadores no pudieron hacer nada. Experiencia y capacidad. Guido Capra, para La Paz. De puerta a puerta nos dan las boletas para pagar los impuestos. Llegado al momento no pagamos, de paso nos hacen las multas. Llegamos al final, no pagamos el impuesto, ni pagamos la multa, ni en qué quedamos licenciados. Yo me comprometo como alcalde a eliminar el cobro de multas e intereses, para que ustedes no carguen con la corrupción e ineficiencia que ha habido en la alcaldía. Nos van a quitar hasta las multas y demás situaciones del pago, no pago impuestos. Nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos diga la alcaldía, porque imagínense... Jorge Torres, alcalde, el mejor.